Cuando la gente se asocia, se asocia con quien le peta Pero en esta sociedad somos socios por la gente Según he ido viviendo, me parece darme cuenta Que soy socio por la puerta de muchas frases de cerdos Fui mucho, fui socio de la iglesia Más tarde me asociaron a una escuela Y fui socio de empresarios trabajando para ellos en el ejército crudo Ser socio de géneros, todos en el lindo carro Ellos arriba y abajo Y en ninguno de estos casos a nadie se le ocurrió Pues soy yo interesado preguntarle mi opinión Pues soy yo interesado preguntarle mi opinión Pues soy yo interesado preguntarle mi opinión Socios a la puerta, socios a la puerta Socios a la puerta, socios a la puerta Socios a la puerta